La Casa de la Cultura de Montaña de los Vélez acogió durante dos días las jornadas Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, organizadas por el Instituto Volcanológico de Canarias sin Volcán, con la colaboración de las Consejalías de Medio Ambiente y Protección Civil del Ayuntamiento de Agüímez. Este programa educativo ha estado viajando por los municipios de Canarias desde su puesta en marcha en el año 2008, para informar a la población que reside en el archipiélago sobre el fenómeno volcánico. La primera sesión estuvo centrada en los peligros volcánicos y la gestión de una crisis volcánica y la segunda jornada se dedicó a enteramente a Canarias. Cómo se gestiona las crisis que ha habido en Canarias, en 2004 en Tenerife, el hierro desde 2011, qué bondades también hay de los volcanes, cómo se vigilan, mapas de emergencia, que la gente conozca un poco mejor el trabajo que se hace vigilando los volcanes, que es mucho mayor de lo que la gente cree. Se hace un trabajo muy callado en ese aspecto de vigilancia, porque no hay que olvidar que estamos en un archipiélago volcánicamente activo, esto es un territorio volcánico y por tanto hay que estar diariamente investigando y trabajando en los volcanes. El programa educativo Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, también recorrió los dos institutos de educación secundaria del municipio, para informar al alumnado de las implicaciones que podrían tener sobre la sociedad los procesos geológicos ligados al fenómeno volcánico.